Santa Marta 2019, inédito, sin temor, Roper Hola amor, mi amor como tu estas? Emilio ve aca, ve aca Emilio Cuéntame de hoy mi hermano, cuéntame de hoy que hay para hoy Tu sabes que tu sabes, aquí a romper que venimos, hay que hablar Estamos donde? Aquí en Santa Marta, sin bla 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 No Bulto, 2019, Emilio Bosú Dale Roper, tenemos a pastel, pastel que es lo que es mi hermano Estamos activo para hoy, hay buena música hoy Ya, dime mi hermano, que es lo que es Tranquilo, aquí en de Marta, estamos activo Roper, Roper, sin bulto Entrada, Santa Marta 2019, Emilio Bosú Roper, activo para esto que haga Estamos activo Sianna Sianna, guíalo Vamos activo señores Llegó Emilio a patio de Santa Marta La dominadora No, es el, pues, Emilio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!